La postergación de la prueba de selección universitaria PSU se decidió la mañana de este jueves durante el plenario del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, ya que, de acuerdo a lo informado por los rectores, un tercio de los locales de rendición no está en condiciones para recibir a los alumnos a fines de noviembre. Frente a ello, el Consejo de Rectores de las Universidades Tradicionales confirmó que la fecha prevista para la PSU fue aplazada para los días 11, 12 y 13 de diciembre. De acuerdo al informado, la decisión fue tomada luego de que se confirmara que más de un tercio de los locales de rendición están en pésimas condiciones, como para albergar a los estudiantes para fines de noviembre. La noticia fue bien recibida, al menos por los estudiantes de enseñanza media, cuyos establecimientos educacionales siguen tomados o en paro y han complicado el reinicio de sus actividades. Frente a esta noticia, los jóvenes que cursan cuarto año medio en dichos establecimientos educacionales esperan que la situación de conflicto se normalice, o al menos les permitan rendir los exámenes de la prueba de selección universitaria PSU, ahora, entre el 11 y 13 de diciembre próximos. Gracias.